Maite Galdeano rompe a llorar en Sálvame por su hija. Kiko Hernández ha accedido a llamar en altavoz a Maite Galdeano, quien le confesó estar pasándolo muy mal debido a su grave enfermedad. Maite Galdeano ha llamado este jueves a Sálvame y ha acabado llorando a Mares en directo, porque asegura estar pasándolo muy mal por su hija Sofía Suescun dentro de Supervivientes 2018 y los ataques que está sufriendo de sus esnovios. Me encuentro fatal, lo estoy pasando muy mal, estoy muy enferma y estoy todo el día viendo, me parece muy feo lo que estáis diciendo de Sofía. Todo es mentira. Y ha desmentido la versión del ex de su hija, Hugo, mi hija estuvo adelgazando. Todo es mentira. Cuando él le puso los cuernos, Sofía lo pasó fatal. Paz Padilla ha tratado de calmarla, me parece muy cruel y he visto que le dabais todos caña, ha afirmado en tres sollozos. Mi niña no es mala decía desesperada. Y ha dado su opinión sobre Alejandro Albalá, él no la defiende nada. Sobre la posible relación de Sofía con Logan, la ex concursante de Gran Hermano 16 ha confesado que no le gustaría que estuviera con él, porque hasta que yo no estudié a una persona, yo no sé cómo es. Sofía con Logan.